De la mano del alba 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 Mi viña viene, la carita tan blanca como la nieve De la mano del aire mi viña pasa, volviendo la salida de las espaldas Abre tu ventana, mire a la puerta, que pase y se quede la primavera De la mano del aire mi viña pasa, volviendo la salida de las espaldas De la mano del alba mi viña viene, la carita tan blanca Como la nieve de la mano del aire mi viña pasa, volviendo la salida de las espaldas